duro agarrón zuleta espinal por teoría de colme estado de petro el representante del centro democrático aseguró que al presidente petro le quedó grande gobernar un verdadero agarrón fue el que protagonizaron recientemente la senadora del pacto histórico isabel zuleta y el representante un centro democrático juan espinal el pleito comenzó luego de que la congresista hiciera referencia a una pancarta hecha por un simpatizante del petrismo que decía andrés julián no es antioquia en rechazo por supuesto al gobernador de ese departamento qué opinan de esta bella pancarta trenó la senadora quien en otras ocasiones ha manifestado críticas a la gestión del actual mandatario de esa región las respuestas a su comentario nos hicieron esperar el representante del uribismo contestó esta es la senadora que reclama no más violencia política pero el asunto no quedó allí ya que la senadora del pacto histórico ripostó asegurando que la pancarta a la que hizo referencia era un sentir del pueblo antioqueño cuál es la violencia representante que difunde a lo que siente el pueblo antioqueño con su gobernador cuestionó aunque también dijo violencia sería lo que ocultará o que como usted pretendiera que no existiera un tipo de gobierno de extrema derecha como el que dirige los destinos de mi departamento mientras tanto espinar volvió a la carga pidiendo zuleta un poco serenidad senadora serenesa porque tan desesperada no obstante zuleta continuó en la pelea y dijo que no era desde el pacto histórico sino desde la oposición los que manifestaban desesperación haciéndonos responsables de propagar un golpe de estado contra el gobierno petro y contra la izquierda en coloquia representante son ustedes los desesperados al punto planear un golpe de estado y la explosión de la izquierda de este país parece que les quedó grande ser oposición indicó la senadora a su turno espinal pidió saber si habrá alguna prueba en manos del ejecutivo y su bancada para que asegurara que desde el centro democrático se fraguaban al golpe de estado senadora zuleta tienen las pruebas de que son unos del centro democrático los que estamos planeando un golpe de estado preguntó la representante además destacó nos veremos en la corte suprema para que comprueben lo que está firmando en su puerta de x nuestra oposición es con argumentos muy diferente a la suya que es quemar candidatos y no nos quedó grande la oposición y por ustedes a quienes les quedó grande gobernar pero si es muy fácil absolutamente desbarcar el estado con el medio dolor finalmente su letra respondió con una nueva pregunta usted pretende decirnos que la senadora maría fernal acabar no es del centro democrático